Algunos animales son curiosos cuando chillan. ¿Pero alguna vez escuchaste un gecko salamanquesa chillar? ¿No? Pues en este corto vídeo te voy a mostrar a varios geckos chillando y haciendo ruidos para que sepas cuál es el sonido que emiten. ¡Disfrútalo! Si miras, qué mala leche tiene esta, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Ay! ¡Oh! ¡Que me ha mordido! Me imagino que por la voz se notará, pero es que este vídeo es mío. De ahí a por el 2012. Hice este vídeo y por eso tiene esta calidad. Pero aquí es curioso. ¡Ay! ¡Que me muerde! A ver, muérdeme. ¡Los meus amigos! ¡Gracias! ¡Los meus amigos! ¡Los meus amigos! Di hola mundo, soy Goku ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Una mano? Parece que has chillado ¿Has chillado tú? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora vamos con mi favorito El Heko Tokai Hostia, es que no, que me he equivocado que este no es Es un gilipollas Pero a mi no me muerdas Que te quiero sacar el ojo, mira que ojo tienes Mira que ojo tienes Y bueno, hasta aquí todos los sonidos de Heko Si se llaman que esas que he podido encontrar ¿Cuál te gustó más? Déjame tus opiniones en los comentarios porque ya me he llegado al final del vídeo Sin duda a mi el que más me gusta es La salamanquesa que he enseñado al principio del vídeo Y el sonido del Heko Tokai Aunque Goku también ha estado muy mono, ¿verdad? Ay, es que todos los Hekos son demasiado monos Bueno, muchas gracias por ver este vídeo Espero que te hayas informado sobre los sonidos de los Hekos Ya que yo no he podido encontrar muchos en Youtube Y nos vemos en un siguiente vídeo Un saludo para todos Yo tenía un pi Yo tenía un pi Que hacía pi, 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 pi Tenía un pi Tenía un pi Pi, 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 pi Y ¡Chau! ¡Chau!